Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos el día con la siguiente información. Una familia fue asesinada en el municipio de Salamanca, entre los integrantes había una menor de edad. El hecho sucedió en la colonia San Pedro en la calle Cazadora alrededor de las 2 de la tarde cuando se recibió el reporte de detonaciones de arma de fuego. Con este homicidio el municipio ya suma 54. Si antes del 15 de abril el gobierno del estado no recibe recurso del gobierno federal para el programa Prospera Salud, este tendrá que desaparecer de la entidad. Así lo advirtieron el gobernador Diego Sino y Rodríguez Vallejo, como el secretario de salud del estado Daniel Alberto Díaz. Actualmente con 406 empleados de salud, el programa atiende a 27 municipios y sus comunidades, que suman poco más de un millón de personas que se quedarían sin acceso a la salud. Si el gobierno federal, la siguiente quincena, ya mandó un oficio que no va a mandar dinero, si no manda el cheque, 400 médicos enfermeros se van a quedar sin su salario, sin su quincena el próximo mes. Entonces es importante que ojalá reconsidere el gobierno federal, sobre todo porque ahora que se abatieron las cifras de pobreza, muchos por el trabajo también de salud en las comunidades rurales. Mucha gente de esas comunidades no tiene acceso a ir hasta una clínica, hacerse sus chequeos y demás. Y gracias a estos médicos que andan en todas las comunidades, se puede atender. Elementos de tránsito municipal fueron captados mientras hacían uso excesivo de la fuerza durante un operativo de alcoholimetría. A través de las redes sociales circuló un video donde se aprecia que un hombre y una mujer son sometidos por elementos de tránsito. La mujer que aparece en la grabación se queja de estar siendo lastimada y grita para que los elementos suelten al hombre con el que viajaba. Ante la controversia que ha generado esta grabación, la Secretaría de Seguridad Pública de León informó que los elementos de tránsito actuaron conforme al protocolo. Checa la información completa en nuestro portal, síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana te traemos mucho más información.